Un momento, por favor. No podemos permitir que a la mente maestra que perpetró un 4-0 al Liverpool ande por ahí con papelitos de cotillón en su cabeza. Así que el mismísimo cantante Jackson Wang se encargó de que Eric Ten Hag luciera mejor frente a las cámaras. El nuevo entrenador del United tuvo un atrapante estreno aplastando 4-0 al Liverpool. Los equipos se enfrentaron en un amistoso en la capital de Tailandia. Eric Ten Hag no anduvo con vueltas y se presentó con todos los titulares, con el mediocampista Bruno Fernández como eje del equipo. Y el lunes les advirtió a sus jugadores que sin importar el contexto, ganar debe ser lo habitual. Martial, Sancho, Fred y Facundo Pelestrici hicieron presentes en el marcador para los Red Devil. Martial, de regreso tras un decepcionante préstamo en el Sevilla, fue elegido como el mejor jugador del partido. Con CR7 fuera de la gira de pretemporada debido a cuestiones familiares, Martial aprovechó la oportunidad para impresionar a su nuevo entrenador. Y con su precisa definición, cortó una sequía de goles que arrastraba desde febrero. Cuanto al Liverpool, el entrenador Jurgen Klopp, quien tuvo un cálido recibimiento en el público local, hizo 21 cambios a lo largo del partido. Su nuevo gran fichaje, Darwin Núñez, quien fue adquirido al Benfica a cambio de 100 millones de dólares, tuvo 30 minutos de juego junto a varias de las figuras del Liverpool. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Jurgen? Fabio está aquí por 8 días y Darwin, por 3 días, tiene grandes blisteres en sus pies. Creo que todos hemos experienciado eso en nuestra vida. No se siente diferente para un jugador profesional, así que es todavía muy doloroso. Pero, esa situación es la situación. Sí, él es el número 9, puede jugar a la gira, podemos ver cómo jugar, pero lo que pudimos ver, el equipo de los jugadores se investigó. Y creo que fue su tercer sessión, creo que después de un tercer sprint, su plan fue casi listo de explosión, y nos mató casi con los jugadores, pero él ofreced los jugadores, y los jugadores querían pasar el balón, así que es por suerte una de sus fuentes. Era un peligro, todo eso, así que Darwin, vamos a ver. Pero creo que su profil es un número 9, y eso es útil con la velocidad y todo este tipo de cosas, con agresión, con el cuerpo y todas estas cosas. ¿Y por qué perdieron? El juego, obviamente, vino un poco más tarde para nosotros, para muchos de nuestros jugadores. Puedes ver eso también. Individuos errores ocurrieron en el fútbol, pero lo hicimos en momentos en los que no se sienten más. Y a continuación, Robert Lewandowski, aterrizó de vuelta en Munich, solo. De acuerdo al medio polaco virtual Napolska, su esposa y sus hijos se quedaron en Polonia. Desde que se hizo público su deseo de irse del Bayern, el delantero fue víctima de agresiones en redes sociales y hasta recibió amenazas de muerte, por lo que su familia decidió permanecer en su Polonia natal. Lewandowski espera que el Barcelona y el Bayern lleguen a un acuerdo, idealmente antes de que los bávaros partan a Estados Unidos para su gira de pretemporada. Se estima que una cifra cercana a los 50 millones de euros convencerá al Bayern de dejar ir a su estrella. De acuerdo a Sky Sports Alemania, se espera que se reanuden las conversaciones entre los clubes y que el Barcelona haga su última oferta en las próximas horas. Queda por verse si el equipo alemán confirmará la transferencia. ¿Creen que finalmente Lewandowski pasará al Barcelona? No se pierdan el desenlace de esta novela en Oh My Goal. Recuerden que deben suscribirse al canal para enterarse de todas las novedades. Solo deben hacer clic en la campanita. Nos vemos mañana con más noticias aquí en Oh My Goal.